Pablo quiere decirle a Timoteo, Timoteo no dejes que esos hombres enseñen la mentira de que guardando la ley van a estar bien con Dios. La ley fue diseñada para mostrar claramente nuestro pecado. Y Timoteo no hay problema con nosotros poderle enseñar a los hombres su pecado, porque en Cristo hay gracia abundante para perdonar. Y no solamente a mí, él no solamente da su gratitud por su experiencia con la gracia, sino que ahora en el versículo 15, él dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, no solamente a mí, sino a todo pecador. Déjame decirte a qué no vino Jesús. Jesús no vino a ayudar a salvar. Jesús vino a salvar. Hay veces que nosotros podemos predicar un evangelio en el que Jesús está a lo lejos y le dice acércate, haz algo, muévete un poco que yo te alcanzo. Jesús vino a salvar. A veces podemos pintar a un Jesús que dice ok, yo te voy, te busco, te muevo, te pongo en un sitio seguro, ahora ven tú. No, Jesús vino a salvar plenamente, completamente. Jesús no vino a sanar a pecadores. Jesús vino a salvar dándoles vida eterna y vida en abundancia. Jesús no vino a mejorar a pecadores. Jesús vino a salvar librándolos del yugo del pecado. Jesús no vino a encaminar a pecadores. Él vino a salvar abriéndoles un camino al Padre. Jesús no vino a dar un buen ejemplo. Jesús vino a vivir la vida que teníamos que vivir y a morir la muerte que debíamos sufrir. Jesús no vino a evitarle problema a los pecadores. Jesús vino a salvar siendo el refugio para el peor problema de los pecadores. La justicia divina. Y déjenme aclarar algo. No significa que los que van a Jesús no pueden ser sanados, no pueden ser curados, no pueden ser protegidos de problemas. Sí. Ahora, habrán algunos que irán a Jesús y algunos serán sanados y otros no. Irán a Jesús y algunos serán librados de problemas y otros serán metidos en problemas. Ahora, lo que yo sí le puedo asegurar es que todo el que va a Jesús va a ser salvo. Eso sí, porque esa era su misión. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú te identificas dentro de ese grupo para el que Jesús vino a buscar? Porque si tú no te identificas como un pecador, según este pasaje, Jesús no vino por ti. Así que yo quiero que tú pienses. ¿Tiene algo que ver ese pasaje contigo? Porque si tú no estás dispuesto a llamarte pecador, Jesús no puede ser tu salvador. Y miren esto. Jesús vino a salvar a pecadores. A todo tipo. En todo grado. En cualquier condición. Jesús vino a salvar a pecadores ricos y a pecadores pobres. A los poderosos y a los desamparados. A los niños y a los viejos. A los vulgares y educados. A los que hacen sus pecados en privados y a los que son muy públicos. A los religiosos y seculares. A los que se sientan en iglesias y a los que bailan en discotecas. A los sobrios y a los adictos. A las vírgenes y a los fornicarios. A los heterosexuales y a los homosexuales. A los filántropos y a los estafadores. A los pro vida y a los pro aborto. De todo tipo. De todo grado. En cualquier condición. El pecador necesita exactamente lo mismo. La salvación que se encuentra en Cristo. Y con esto Pablo está diciendo. No solamente la experimenté yo. Es que está disponible para todos. Díaz. 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 Díaz.